Hablamos con José Luis Yahweh, es importante siempre entrevistarle porque es el decano de los periodistas que ha vivido muchas facetas aquí en la Costa del Sol y hablamos del turismo de lo que vive aquí en la Costa del Sol. Habrá escrito infinidad de artículos referidos a ellos. Hoy se ha visto la galería también de fotos de los hosteleros grandes que hoy se dedica un homenaje a ellos. Los que han hecho el turismo, es verdad que hay grandes personalidades que han contribuido muchísimo a que el turismo de lujo tenga en Marbella un referente. El Villapadierna ahora mismo, yo creo que aparte de esas siete estrellas que le van a dar, es uno de los sitios de categoría dentro de esa, no milla de oro, sino triángulo de oro que forman los grandes hoteles de lujo. Y es importante, es importante que haya sitios como este, que haya una cena con este caché, con esta categoría, con ese auténtico palacio. Está aquí la princesa María Luisa y el conde Rudy, o me falta el príncipe Alfonso Jovenlohe, que hubiese sido ya el no va más. También el conde de Perlá, que tuvo una época brillante al frente del don Pepe. Y bueno, los que hemos vivido todas esas etapas de Marbella, del turismo de calidad, de lujo, donde hemos tenido los grandes yates como el Navila, donde hemos tenido las grandes fiestas, donde hemos tenido las personalidades que venían con su jet privado y que siguen viniendo, porque siguen viniendo, lo que pasa es que procuran que no se entere nadie, porque lo de los paparazzis, la verdad es que ha hecho mucho daño a ese turismo que huye, que huye de que sus secretos se divulguen, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? La misma, ahora se está hablando mucho del Trump, bueno, pues la mujer de Trump ha estado en Marbella, y hay mucha gente, y Nisson, y el presidente Nisson, y personalidades del mundo entero, y eso es importante. Y luego también es muy importante que haya un sitio como Villa Padierna, donde tienen cabida todos esos personajes. Vamos a ver si conseguimos que Marbella vuelva otra vez a lucir con luz propia en ese firmamento del turismo de lujo. Bueno, si tiene usted la oportunidad de hacerle una pregunta a la ministra de Turismo, ¿qué pregunta es la que le formularía? Bueno, sobre turismo, es que si efectivamente la marca España se va a volcar con Marbella, porque hasta ahora no lo ha hecho. Una pregunta, el gran periodista con José Leyes. Muy bien, hasta ahora.